Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva final de Food Draft Sé que os está molando bastante cada vez que os subo estas finales en 2.0 La verdad que la anterior, que estará saliendo una etiquetina por aquí arriba, fue bastante sana Estuvo bastante bien y con unos sobres al final, cosa fina, con lo cual no os espoilereos si la queréis ver Ahí la tenéis, y también recordaros que abajo en la descripción tenéis un link a un sorteo que tenemos en activo en el canal Un sorteo bastante interesante, tenéis el link a un vídeo donde os explico como tenéis que hacer para participar Y también si queréis comprar vuestros juegos de Play 3, Play 4, Xbox o cuentas de Spotify, Netflix o lo que sea Tenéis el link a la página web LiveGamesESP con el código LOPI, 5% de descuento Y la verdad que cosa fina para si queréis pillar el de Division por ejemplo o juegos de estos que acaban de salir ahora Dicho esto, parando ya la publicidad y el spameo sano, tenemos equipazo Chavales, ojo el equipo que os traigo, ojo el equipo con el que conseguí llegar a la final Un equipo un poco diferente a lo habitual, combinamos ahí bastantes ligas y vamos a analizarlo Tenemos a Check Record Breaker, ojo Luego tenemos la defensa con Koscielny y Javi Martínez Tremolinas en el lateral izquierdo con Mario Gaspar en el lateral derecho Acompañado por Messi Totti, o sea Messi Totti, perdón Luego tenemos a Lam ahí enganchando de MCD con Oscar Una combinación Barclays con Bundes bastante sana Neymar, Totti, Griezmann, Carlos, el Apache, Tevez, Izz Y luego por aquí en banquillo tenemos pues a Wameyang, a Muller, a Añaki, Williams, Coutinho Y bueno, tenemos gente así que aporta también, ¿no? Tenemos ahí a Thiago Silva, que la verdad que cosa fina, que no jugó ni un partido todavía, ¿eh? Pero bueno, así que nada chicos, dicho esto, recordad dejar vuestro like Suscribiros si sois nuevos, comentar abajo, lo que queráis Y vamos a poner a esto a buscar rival, chavales Bueno chicos, pues ya tenemos rival, a ver con qué nos sale Bueno, tenemos un Ronaldo Totti, un Agüerito, un Messi de 96 Ojo, el que acaba de salir Tenemos ahí a Bruno, Rakitic Iniesta, Piqué, una BBVA bastante interesante El portero no tiene química, habrá que aprovechar eso Si no me equivoco es Farman, el del Sial, que juega en Fran Bueno, tenemos ahí un rival bastante interesante Vamos a ver si podemos ganar una final de FUTRAF Y luego ver, a ver qué coño nos traen los sobres, chavales Vamos allá ¡Carlitos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué bien Carlitos! Bueno, primer, primer sustín, primer susto aquí al rival ¡Ojo que la puede liar! ¡Ojo que se confía! ¡Ojo! ¡Ojo Ney! Madre mía, segunda parada del portero Que no tiene química, recordamos, ¿eh? Recordamos que va sin química el portero Pero bueno, mira lo que hay ¡No! 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 ¡Me cago en su puta madre, tío! ¡Ah, y es lo que hay! ¡Y es lo que hay, viste! ¡Y es lo que hay, manes! ¡Y es lo que hay! ¡Coge, pim, pam! ¡Un reventazo! ¡Y a tomar por culo la bicicleta, viste! ¡Y a tomar por culo! ¡Y a tomar por culo el portero de mierda sin química de su putísima madre! ¡Quítate, joder! ¡Vamos, Oscar! Y eso que Oscar pega ahí, ¿eh? ¡Este también y pega! ¡Me cago en Dios, te ves! ¿Qué haces, loco? ¡Ay, la puta virgen, tío! ¡Vamos, Neymar! ¡Lol! ¡Lol, tío! ¡Y no hay penalti eso, joder! ¡Me cago en Dios! ¡Vamos, Neymar! ¡Joder, la madre que te parió, tío! ¡La puta que te parió, tronco! ¿Este tipo te lo he parado todo, no? Lo quedo. ¡Madre que me parió, tronco! ¿Pero qué cojones pasa aquí, tío? ¿En serio? O sea, tienes un puto portero con cero de química con los defensas, tronco, y va para absolutamente todo, y tú tiraste una puta vez a puerta y metiste un puto gol, colega. O sea, es que, que, que... ¿Esto qué? ¿Para su normal es, colega? ¡Me cago en Dios! ¡Quítate de aquí, ando! Tengo que sacar a alguien que sepa. ¡Va, tú, Neymar, va! A ver si la pones bien. ¡Madre mía, tío! ¡Va! Una puta vez a puerta y va a ganarme el puto footdraft, hombre. ¡Vaya por Dios! ¡Tu puta madre! Ven acá, hombre. Ahora te ote de correr con Ronaldo, hijo de puta. ¡Vame el rabo! ¡Madre que me parió! La putísima madre que lo parió, tío. ¿Cómo cojones puedo perder una final con un tío que me hace un tiro a puerta, tío? Sí, sí, claro, no, que enfoquen al portero. Si es que fue el único que hizo algo en ese puto equipo, tío. ¡Vaya pasada, chaval! ¡Vaya puto asco, tronco! Un portero que lo pone sin química ahí. Un 4,9 cecho. No, es que es un tiro que te hacen, hermano. Ahí, un 9,4. El Farman y a tomar por culo, chavales. Y es lo que hay esto. Esto yé EA Sports. Esto yé la maravilla de los food drafts de los cojones. Que, bueno, cuando quiera la puta máquina. Cinco tiros, uno a puerta. Maravilloso. Y, bueno, pues sí. Pues sí. Está para ver, ¿oíste? Está para ver esto yé para su normales, tío. Pero, bueno, a ver qué sobrazos nos da, ¿eh? Madre que me parió. La madre que me parió. La química son los padres, tío. Sobre de oro único. Sobre de jugadores de oro y tal. Bueno. Pues nada, chicos. Aquí estáis viendo los tres sobres que nos dan. No los voy a abrir ahora. Porque quiero subir un pack opening de varios sobres que tengo por ahí acumulados de mierda. De esto, de los drafts y demás. Bueno, realmente no sé cuándo cojones lo vais a ver. No obstante, vais a ver la final y luego los sobres. Así que, básicamente, ya eso. Lo dicho, chicos. Vuestros comentarios, vuestras suscripciones, vuestros likes son más que bienvenidos. Nos vemos en los próximos vídeos. Chao. ¿Cómo es, tío? ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Dámelo. Somos magos del balón y furia. Retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí. Pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón. Cantando a Kirio, reventando el campo. Fieles en el molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión. El jugador es por ti, me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Sí, 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 sí. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.